Pronunciamiento de Estados Unidos sobre Venezuela en conferencia de prensa y respondiendo a una pregunta de NTN24, el secretario de Estado Rex Tillerson se ha mostrado preocupado sobre la situación en el país suramericano y sobre todo por la militarización de civiles. Recordemos que hoy miles de personas volvieron nuevamente a las calles en rechazo del régimen, en rechazo de la administración de Nicolás Maduro. Vamos hasta ahora en vivo a Washington. Gustavo Alegret tiene la información. Gustavo. Laura, muy buenas tardes desde el Departamento de Estado. Hace minutos ha terminado esta conferencia de prensa en la que el secretario Tillerson ha respondido a la inquietud que le planteaba este canal NTN24 sobre la situación en Venezuela. Dice Tillerson que monitorean muy de cerca lo que está pasando en el país caribeño. Acusa a Nicolás Maduro de violar la constitución y de querer acallar las voces de la oposición. Escuchemos. Bueno, estamos preocupados que el gobierno de Maduro está violando su propia constitución y no está permitiendo que la oposición tenga manera de que se escuchen sus voces, ni tampoco que se puedan organizar de una manera que exprese los puntos de vista de los venezolanos. Si nos preocupa esta situación, la estamos siguiendo de cerca y estamos trabajando con otros, particularmente a través de la OEA, para comunicar esas preocupaciones a ellos. Gracias. Precisamente en horas de la mañana, en la sede del organismo hemisférico de la Organización de Estados Americanos, el representante de Venezuela acusaba a Estados Unidos de liderar y orquestrar un golpe de Estado en Venezuela y su representante, el de Estados Unidos en este organismo hemisférico, respondía que son acusaciones infundadas e injustas. Informa Gustavo Alegret para NTN24 desde Washington. Buenas tardes. Gustavo, una muy buena tarde. Gracias por toda esa completa información. Gracias.